7 con 19 minutos y como siempre me da gusto, mucho gusto tener aquí en el estudio de la Agenda Pública a Edna Jaime. Ella es la directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás Edna? Muy bien, pues muy contenta de estar contigo. Muchas gracias. Mario. Oye, vamos a platicar de esta campaña que coloca el tema de los homicidios en el centro. Una campaña que platicamos ahora es regional, llevan mucho tiempo planeándola, pero que no podía llegar en un momento de mayor sensibilidad a nuestro país porque llega en el momento de repunte de homicidios como no hemos visto por lo pronto en lo que va este sexenio, pero con cifras comparables al mayor punto de violencia del sexenio de Felipe Calderón del 2011. Me hubiera gustado que no hubiera sido así, Mario. Que hubiéramos lanzado esta campaña en un contexto donde ya tuviéramos el objetivo de reducción de homicidios como el eje de la estrategia de seguridad y donde lo estuviéramos en descenso. Desafortunadamente no es así, pero de todas maneras creo que llega un buen momento de hacer conciencia de que no podemos vivir con estos niveles de violencia, Mario. Y es una campaña efectivamente que se empezó a planear desde hace tiempo. Es una campaña regional, involucra a varios países de América Latina. Somos la región más violenta del mundo. Representamos el 8% de la población mundial, pero sin embargo generamos el 33% de muertes violentas. O sea, la tercera parte de todos los homicidios en el mundo proviene de América Latina. Y en otras partes del mundo disminuyen y aquí siguen creciendo. Y de ese 33% seguramente México es de los que aporta. Es de los países que encabezan esta lista de países violentos. Hay más en la región. Tenemos Honduras, tenemos Salvador. Si hay casos, Mario, en la región de violencia que no ha podido contenerse, lo que quiere decir que habla de una gran debilidad institucional y de que vamos para atrás. Un rasgo muy importante de la civilización es la domesticación de la violencia. Es generar los mecanismos para contenerla. Y no hemos podido... Bueno, y en ese sentido las sociedades más avanzadas tienen niveles de violencia justamente muy bajos. Donde un homicidio es un escándalo que paraliza al país y aquí un homicidio es parte de lo cotidiano. ¿Qué busca esta campaña? Porque el tema también nos es muy familiar. Llevamos años reportando esto. Hay incluso un agotamiento donde la gente ya no quiere oír hablar de la violencia. ¿Cuánta gente te encuentras que te dice yo no quiero ver ni noticias porque termino deprimido? Y entonces, ¿qué busca la campaña cuando dicen vamos a hablar de los homicidios? A nivel regional la campaña se llama Instinto de Vida. Es un reclamo por la vida. Recordarnos que esto es lo natural. Que lo que estamos viviendo no es natural y no debe ser tolerado. Y en México la llamamos México sin homicidios. Y tiene dos componentes, Mario. Un componente que es generar una convocatoria, expertos, especialistas, autoridades para que discutamos cuáles son los mejores instrumentos para reducir el homicidio. Por supuesto que primero tenemos que llegar a un acuerdo que ese debe ser el objetivo último de la política gubernamental. Preservar la vida. ¿Qué pasó, Edna? Porque en algún momento sí tuvimos una disminución de homicidios hace muy poco en el país. ¿Qué pasó? Mira, Mario, tuvimos una disminución porque nuestras plazas más complicadas empezaron a pacificarse. Entonces tenemos el caso de Ciudad Juárez que se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. Tenía tasas de homicidio de dos, inclusive tres dígitos en algún momento. Entonces, Mario, esas zonas empezaron a pacificar. Entonces, lo emblemático es Ciudad Juárez, es Tijuana, es Nuevo León, que encontraron las fórmulas para poder hacerlo. Desafortunadamente la violencia se contagia. Hay otras zonas donde son violentas, son muy violentas. Bueno, el caso de Colima, que no era y que hoy está terrible. El caso de Baja California Sur. Baja California Sur, que era un lugar tranquilísimo y que es de los focos de violencia. Hay un efecto de contagio, pero también aquellos lugares donde había una pacificación relativa, pues está repuntando el homicidio. Lo que quiere decir que no hemos encontrado fórmulas duraderas, porque creo que no ha sido el objetivo de la política pública. Hemos tenido otros, pero no preservar la vida. Y yo creo que llegó el momento de exigirlo, de que ese se eleje. Entonces, un componente de la campaña de México sin homicidios es generar una serie de propuestas de política pública que puedan articular... ¿Esa cuándo esperan que la tenga? Ya tenemos un primer saque. La semana pasada lo presentamos en una conferencia de prensa. Está en las líneas generales de cómo puede irse construyendo una política efectiva de reducción de homicidios. Por supuesto que queremos convocar a más especialistas, a las autoridades, tener un diálogo incluyente, que realmente nos pueda llevar a una propuesta clara de por dónde podemos avanzar. El otro componente es de concientización. Estamos acostumbrándonos a la violencia. Desde hace mucho. Nos vamos muy tranquilos a casa pensando que quien muere en este país merecía ese desenlace. Que además, y lo hemos platicado con Mauricio Meshulam, hay una explicación perfectamente clara de por qué eso nos está pasando. Es un fenómeno de habituación. Es decir, de tanto oírlo todos los días se vuelve parte del paisaje. Y la otra es un tema de evasión. Si yo pienso que solo le pasa a los malos, porque así creo que no me puede pasar a mí. Y porque no lo han hecho creer. Claro. Es cierto. Porque ha habido una estrategia para hacer eso. Y hay un punto en la historia de este problema, de este fenómeno, donde se nos dijo, se matan los criminales. Se matan entre ellos. Y eso es bueno. Y eso es un efecto colateral, pero eso nos va a poner en un estado de más tranquilidad. Y porque estamos desmantelando a los grupos de crimen organizado que estaban desafiando al Estado mexicano. Entonces, nos creímos cuando ninguna muerte puede pasarse por alto. Bueno, porque hemos perdido además a miles de jóvenes en este país. Ese es un tema dolorosísimo. Ese es el segmento, seguramente tú tienes el dato exacto, pero es el segmento de población. Cuando hablamos de los muertos por la violencia, estamos hablando de los jóvenes de este país, que incluso va creciendo esta brecha entre hombres y mujeres, que es distinta al nacimiento, y que para los 30 años ya es una brecha de otro tipo. En la campaña de Instinto de Vida, esta era una motivación fundamental, porque había que darle de alguna manera voz, representación a esas muertes, porque se trata de jóvenes excluidos. En Brasil, los jóvenes de la favela, que no se miran, son como puntos ciegos para la sociedad. Estamos pidiendo jóvenes que de por sí estaban excluidos. Y los estamos excluyendo de la política pública. Y los estamos excluyendo de los registros que platicábamos, que los registros pueden estar manipulados de homicidio. Y eso tiene que cambiar. Digo, si hiciéramos conciencia de las horas de vida perdida, de los jóvenes que estamos perdiendo en este país, creo que tendríamos una respuesta mucho más articulada como sociedad. Y ese es el segundo elemento de la campaña, generar conciencia. Quitar este velo que nos dice que quien muere se lo merece. En el caso de Lesby me pareció escandaloso. Y poner y hacer esa conciencia a través de minutos de silencio. ¿Cómo funciona esa campaña? Bueno, queremos tener un minuto de silencio por cada víctima en el 2016. Fueron más de 22 mil víctimas de asesinato en el 2016. Y si guardáramos un minuto de silencio por cada uno de ellos, tendríamos 16 días. 16 días de silencio. De silencio por las víctimas. Solo del año 2016. Y es un minuto de silencio que nos lleva a reflexionar sobre el dolor que esto ha generado. Es un dato, pero un dato que se acompaña de una historia familiar, de una pérdida familiar, de una herida abierta, porque no hay justicia. Porque no se investiga en estos casos. Porque como son mexicanos prescindibles, Mario, no amerita una investigación y que se esclarezca. Entonces, siempre que nos dice un procurador, ¿se trata de crimen organizado? Bueno, y lo hemos dicho aquí, Edna. Siempre que hay un asesinato, lo primero que hace la autoridad es revelar información de si tenía antecedentes o no. La víctima. Nunca el detenido. Es decir, nunca el victimario. De quien nos dan información siempre, como para generar esta percepción que tú apuntas de, bueno, por algo lo mataron o por algo la mataron. Siempre la primera información, cuando dicen ajuste de cuentas, por ejemplo. Se presume ajuste de cuentas, por lo tanto, era uno de los malos. Se presume ajuste de cuentas, es un criminal que murió en combate con otro grupo criminal. Algo de vía. No hay necesidad ni de investigar. Entonces, la mayoría de las, ya más de 200 mil muertes violentas en 10 años, no se ha investigado. 200 mil. Imagínate. ¿Qué esperas, Edna, que pase con este tema? Porque, por supuesto, toda campaña es valiosa, pero también justamente en un contexto muy complicado por varias razones. Uno, una sociedad agotada. Yo diría que estamos emocionalmente exhaustos. Que esto que a veces percibimos como indiferencia no es tal. Es un agotamiento emocional. Y por eso cuando hablamos aquí de los desaparecidos, la gente prefiere cambiarle, prefiere ponerse a ver el celular. No porque sean malas personas, sino simplemente porque nos da mucho miedo, porque ya no podemos, ya no sabemos qué hacer con eso que nos están presentando. Pero por otro lado, Edna, perdón, tienes autoridades que parece que ya van de salida. Y aquí nos lo ha dicho, lo hemos platicado con María Elena Morera, con Ernesto López Portillo, con Alejandro Ope, y les preguntamos, ¿y qué ha hecho? ¿Cómo está respondiendo el gobierno ante la ola de violencia? Y la respuesta que encontramos casi siempre es, pues nada nuevo. No hay una respuesta diferente a un crecimiento diferente del que teníamos antes. Entonces, ¿qué esperas de esta campaña frente a estos dos públicos estratégicos, que son el gobierno y la sociedad civil, que parecen tan cansados y otros tan indiferentes? Lo que espero de la campaña es compromisos de políticos, de gobernantes, respecto a la meta de reducción de homicidios. Esta campaña tiene una meta a nivel regional, reducir los homicidios 50% en 10 años. Pero sí me gustaría que aquellos candidatos a gubernaturas que se pudieran comprometer con esta meta, que se pudieran comprometer con la meta de reducción de homicidios. Por supuesto que quisiera que el tema, quisiéramos los que estamos involucrados en esta campaña, estuviera muy presente en la próxima elección presidencial en este país. Yo creo que ese es nuestro objetivo, que el tema de la reducción de homicidios esté en su agenda y esté en un lugar prioritario. Mario, ¿qué espero de lo que resta en esta administración? Pues creo que no construimos lo necesario para hacer algún cambio. No podemos decir, pues vamos a tener la policía profesional que construimos. Porque no se ha construido. Porque no se construyó. Entonces, por eso nuestros debates están centrados en la presencia del Ejército. Claro. ¿Dónde se puede tener información de esta campaña? Bueno, en la página de México Evalúa, www.mexicoevalúa.org. Y hay una página de Facebook, que es MX Sin Homicidios, donde los invitamos a subir su minuto de silencio. Muy bien. Pues ahí está la forma de acercarse, de tener información, participar. Edna, muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre. Gracias. Edna Jaime, directora de México Evalúa. Y, pues, asómese a la página. Dila. No. Gracias.